Buenas noches mi gente, por aquí está Mami Nilda para presentarles el plato final del día de hoy. Un arrocito con salchicha, miren que delicioso se ve. Está riquísimo, con su ensaladita de zanahoria y repollo y mayonesa. Su madurito que no falta y su aguacatito mi gente. Una comidita como siempre Mami Nilda dice, fácil de hacer. Espero que haya sido de su agrado, que le haya gustado como siempre Mami Nilda le dice. Hasta la próxima, pero siempre esperen contenido de Mami Nilda. Bye, bye. Buenas noches. Mami Nilda. Mami Nilda.